Desde el 18 de abril, Nicaragua ha sido azotado por diversos enfrentamientos entre las brigadas de choques sandinistas y estudiantes universitarios, culminando con la muerte de al menos 80 personas, por lo que especialistas opinan al respecto. Es un estallido social el CAIPA, es una revolución social. Hace un mes que están en paros, en huelgas, en marchas contra el presidente Daniel Ortega. Todo empezó a partir de una reforma al seguro social del país sudamericano por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Hay manifestaciones ya de campesinos, de toda la sociedad prácticamente nicaragüense, y que ya no quieren que esté este presidente, que lleva 11 años, que prácticamente viene siendo ya un dictador por la cantidad de años que lleva en el gobierno, y de repente en las mesas de negociación estiran y aflojan, pero de repente el presidente dice una cosa y luego hace lo contrario. Nicaragua se encuentra alineada con países como Bolivia, Cuba y Venezuela en cuanto al tema de las crisis desencadenadas. Puede traer las consecuencias de Cuba y Venezuela, de que se aísle una parte estratégica del continente americano, que es Centroamérica, que es como si fuera un cuello para todo el continente, y pues que se contagien otras partes de Centroamérica, o que nos llegue esta situación a México, pues es algo peligroso de tomar en cuenta. Habrá que seguir de cerca esta problemática, ya que no solo afecta a los ciudadanos nicaragüenses, sino que se desenvuelve a lo largo y ancho de Latinoamérica.